Música Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar Y eso que no doy el tipo de hincharrapado y violento pero que gane mi equipo El año de fundación de la Atlética de Madrid es de 1915 Y a veces a unos aficionados del Atlético de Bilbao Que llegaron a Madrid y formaron la ciudad de Atlético de Madrid Pero también pertenecía el Atlético de Madrid O Atlético de Madrid en su época al Atlético de Bilbao Era como su filial estando en Madrid Entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del calderón que en mi casa No tardaron mucho en visitar su primer encuentro Fue un 2 de mayo de 1903 Antes de sus 24 y 15 O sea que se puede decir que fue una pachanga colchonera Y tras 10 años en este parque tan conocido de Madrid Dejaron los indios sus colores brancasubres Y ya por fin fueron colchoneros O sea, mejor dicho, rojibrancos Y se fueron a un estadio que estaba cerca de aquí Al campo de Odor O del Metropolitano Donde lloraba mi abuelo con mi Con mi papá de la mano Maneras de aguantar Maneras de crecer Maneras de vivir Maneras de soñar Maneras de aprender Maneras de sufrir Maneras de palmar Maneras de vencer Maneras de sentir Nos encontramos en uno de los barrios más famosos de Madrid O'Donel Muy cerca del campo de retiro El primer encuentro que se disputó en este barrio tan famoso de Madrid Fue a 9 de febrero de 1913 Y el primer partido fue contra los ya mencionados Pascos El resultado final fue 3 a 1 Una de las características de este estadio es que tenía un aforo de 10.000 aficionados Y fue pionero en España porque ya tenía 20 de entradas También fue pionero porque fue el primer estadio en la capital en enfrentar un encuentro internacional Fue un España-Portugal El equipo permaneció 10 años en este terreno de juego Desde 1913 hasta 1923 Después se mudaron hasta el antiguo Metropolitano Estadio Metropolitano Nos encontramos en una de las universidades más importantes de Madrid Llamada la Computense Aquí estaba el estadio Metropolitano Con una capacidad al principio de 25.000 personas Y después se reformó para tener una capacidad de 50.000 personas Una de sus características era una de sus gradas Llamada la abradona que ocupaba toda una ladera entera Este estadio tuvo 3 equipos locales El gimnástico, el racing y el atletico O mejor dicho, atletico de aviación Ya que en 1939 se fusionaron con el aviación Aunque solamente les duró el nombre durante 7 años El cambio del estadio fue bastante identificado como está pasando Últimamente del cambio de Vicente Calderón al Wanda Metropolitano Ya que sus aficionados pensaban que iban a cambiar los valores del truco Y que se iban a ir con un estadio bastante fijo Fuera de lo normal, el de estos valores En la liga y en la copa Fue un cuento internacional Eres siempre tú el primero Eres siempre tú el primero Yo me voy al Manzanales Al estadio Vicente Calderón Donde acuden a miñales Los que gustan de un fútbol de emoción Pasador malancólico Manzanales Cuando te quiero Quien habrá que canturar esta mítica canción del centenario de Joaquín Sabina Cuando iba con su papá de la mano Por los paseos monotóricos hasta el Vicente Calderón En un estadio fue construido en 1966 con 51 años de historia El primer partido fue un Atlético de Madrid Valencia Con el primer gol de Luis Aragonés Este fue el primer estadio en España Y terminó la categoría 5 estrellas para la UEFA Este estadio se llama Maricolones Este estadio se llama Estadio del Manzanales ¿Por qué? Porque Aspen Calderón Estando en Luis Aragonés Que está justo detrás de la criada Centro y alta del estadio Y después fue llamado Vicente Calderón Gracias a la afición colchonera Porque quería que uno de los mejores presidentes Que ha tenido la Atlética de Madrid Tuviese su nombre en este pedazo de estadio Escuchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón El último partido en este estadio Fue contra el Atlético de Bilbao Fue en mayo de 2017 Que dieron un resultado de 3-1 A favor de los colchoneros Con un doblete de una leyenda Como Fernando Torres También este estadio tiene un palmarés De Ligas, Copas del Rey UEFA Europa League Supercopas de Europa Supercopas de España Y tres finales de la UEFA Champions League Pues las últimas vivencias en el Calderón Fueron en el último partido que jugamos allí Obviamente Y nada, pues estuvimos haciendo fotos Y ganamos al Bilbao ¿Vale? Con goles de Torres Y el último de Correa Y muy emotivo ahí con el lindo final Y nada, la verdad que muy bien Y se le echaraba mucho de menos Pues las previas Pues nada Pues ahí se juntaba mucha gente ¿Vale? Y pues nada Estás ahí con tus amigos Con otra gente Cantando Ya caldeándote para lo que vas en el partido Dependiendo del partido Si era más importante o no Pues era mejor o peor la previa Y luego lo continuamos dentro del estadio Pues muy importante Ha sido nuestro hogar Durante mucho tiempo Y hay muchos recuerdos Muchas emociones Muchos partidos buenos Muchas previas ¡Aplético! ¡Aplético! ¡Aplético de Madrid! Jugando Ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición Se estremece con pasión Nos encontramos en el Ronda Metropolitano Un estadio que ha costado unos 300 millones de euros Con una capacidad de 68.000 aficionados El Atlético de Madrid Disputó su primer encuentro Junta el 16 de septiembre de 2017 Contra el Málaga Con un resultado final de 1-1-0 Tras dos años de historia El Atlético de Madrid Ha conseguido dos títulos Una Europa League Y una Supercopa de Europa El último conseguido Contra el gran rival Real Madrid También en este estadio Se han disfrutado La final de la Copa del Rey En la 17-18 Con la consecuencia victoria del Barça Y también la final de la Champions Este año Con la final de Liverpool Tottenham Con un resultado final de 2-0 A favor de Liverpool Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón A un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al Manzanares Al estadio Vicente Calderón De donde acuden a millares A veros que gustan Pues me llamo Paula Y soy socia con el número 45400 El estadio Wanda Metropolitano Es un buen estadio Solo que en su momento Pues no estaba pensado Para que fuera un estadio de fútbol Sobre todo se notaba la primera grada Ya que era muy plana Y una de las cosas buenas Que tiene el estadio Es que es el sonido Porque rebota en el tejado Es fácil llegar a él Porque tiene una parada de metro Lo malo para los aficionados Es el hecho de los bares Ya que en el Calderón Se había y pues No hay bares cerca del Metropolitano Este estadio Una de las cosas buenas que tiene Es que acoge bien Tanto conciertos Como finales de Champions Copa del Rey Etcétera